Mami, ¿ya llegué? Un día llegué de hacer las compras y le quise hacer una broma a mi mami Aproveché su descuido y le puse mis fotos a todos sus iconos del celular Ahora veamos la reacción de mi mami ¡Cachetes! Mami, ¿por qué sacaste mi celular y pusiste el tuyo? Mami, yo no saqué nada Si no tienes un cargador, cómpratelo Mami, ¿este es el mío? Vamos, te dan propinas, cómprate tu cargador ¿Viste que ese era tuyo? ¿Cómo lo hiciste para poner tu cara en todos los iconos? ¡Ya es suficiente comerte todos los días! Espera, ¿cómo lo hiciste? Te enseño Descargué My Icon y Magic Widgets y que sirven para personalizar el inicio de nuestro teléfono Hay de todo tipo de diseños y como en el celular de mi mami siempre hay una foto mía usé esa Una se llama My Icon y la otra Magic Widgets ¡Les va a encantar! Pueden usarlas para personalizar sus propios celulares o hacerles esta broma a sus familiares o amigos ¿Y ahora mi mami está planeando algo? Para que todos sepan que se siente orgulloso de tener una mujer como yo a su lado ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Me fue la caja! ¡Me siento muy mal! ¡Por favor, no aguanto mal! ¡Échese en la camisa y saquese del pantalón! ¡Sí! Señor, usted tiene cáncer a la próstata ¡¿Cáncer en la próstata?! ¡Ay, doctor! ¿Y qué va a pasar? ¡Cortar! Así es, pero tranquilo, tranquilo Acá lo único que hay que hacer es esperar a un donador y el del donador le ponemos a usted ¿Y dónde está? ¿Dónde está el donador? No, no, todavía no existe ese señor ¡¿Cómo que no está?! Hay que esperar a que venga Pero yo tengo dos huevitos ahí atrás uno de madera y uno de fierro que compré en la feria Le podemos poner ese y después de un par de meses viene para ponerle los de verdad ¡Sí, doctor, hágalo! Bueno ¿Doctor? ¿Y vos, amigo? ¿Qué te pasó? ¿Nunca volviste? Te quedaste con un huevo de madera y otro de metal ¡Esos nunca sirvieron! ¿Cómo que no sirvieron? El Pinocho ya va al jardín y el Robocop va a la primaria ¡Ey! ¿Dónde vas? Voy con Diego a ver el partido acá en el barcito de la esquina Ponete la mascarilla No, pero gorda, casi ya nadie está utilizando eso Ponete la mascarilla De acá no me salís sin ponerte la mascarilla Cuando querés joder Jodés Listo ¡No! Esa no es Ponete la tuya La puta Ya está ¿Contenta? Sí, sí, sí Una lo cuida y se enoja ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! Ay, nuevamente, loco Estoy cansado de decirle que no se mueva de su silla ¡Soy un foco! A ver, Eduardo Eduardo Bájate de ahí Te dije mil veces que no te subas Aprende como cachete Que estás estudiando para hacer alguien mejor No como vos Que perdés el tiempo pensando que sos un foco Está bien ¡Pues ya ahora como escribo si no hay foco! Gorda ¿Por qué casi nunca hacemos el amor nosotros? Porque me da vergüenza ¿Vergüenza? Sí, soy tímida Si yo nunca empecé a salir con hombres hasta después de casarme con vos ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué estoy pensando? Uy, miedo ¿Por qué nosotros no podemos ser solo amigos? ¡Porque somos marido y mujer! ¿Por qué crees que me casé con vos? Para hacerme la vida imposible No, para tener sexo de vez en cuando Ah, o sea que vos querías sexo gratis ¿Gratis? Si me salís carísima Y además nunca crees ¿Vos tenés idea de cuánto vale una mujer como yo? No, pero sé lo que cuesta ¿Qué querés decir? Que es algo que tenés todos los meses y que te dura tres días La regla No, mi sueldo Y me tenés así A dieta No sé ni de qué te quejas Si nosotros hacemos el amor casi todas las noches ¿Qué? Sí Casi lo hacemos los lunes Casi lo hacemos los martes Casi lo hacemos los miércoles ¿Qué? Mira, cállate Cállate Decís que tengo compañía Ya vengo, voy al baño A solas Anda, paje Espera, ¿en quién pensás, hijo de... Señor ¿Qué le voy a traer de plato fuerte? Sí La salsita del pollo al horno ¿Pica mucho? No, señor No se preocupe No pica No, entonces no Yo la quería picantosita O sea Tiene picante, ¿no? Pero necesitaría que no es un picante que te deja ardiendo la boca, ¿no? Pero sí pica Y bastante No, 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 no La verdad que no, no me convence La porción de papas fritas ¿Viene grande? Uy, es enorme Es un plato más o menos así de grande No, no, no Es que no tengo mucha hambre ahora No tienes tanta hambre O sea A ver Es un plato para una persona, ¿no? El plato es así de grande Pero vienen seis papitas Que se pierden en el plato Mira, ¿ves? Pero están muy buenas ¿Se las traigo? Esto me tienta La carne a la parrilla ¿Pero viene con grasa? No, señor Le aseguro que no viene grasa Porque a mí me gusta la grasa ¿Le digo que no viene grasa? ¿Por qué es una grasa completa? Eso que no lo puedes ni comer Que está Así toda chiquidosa ¿Se las traigo? No, mire, ¿sabe qué? Le voy a pedir un juguito de naranja Un juguito de naranja Ahora se lo traigo Señor Dígame ¿Es natural o artificial? Natural, señor Porque a mí me gusta el artificial Naturalmente artificial ¿Eso iba a decir? No, mire, mire, ¿sabe qué? Tráigame un vasito de agua nomás Un vasito de agua Señor, señor ¿Andes? ¿Es de la canilla o es de botella? En botella Porque a mí me gusta de la canilla Acá llenamos la botella de agua de la canilla Ponemos la botella abajo de la canilla Y la llenamos acá en todos los microbios Todos los animalitos Y te la tomas ¿Quieren ver? Mira Vente para la cocina Vente ¡Ende está tu comida ahí! Gordo Ya llevamos dos semanas sin pelear, ¿eh? Ni lo picas ¿Qué? Cada vez que decís eso algo pasa, gorda ¿Qué tiene que ver? Son ideas tuyas La palta es una fruta Debido a que cumplen las características Qué boludos Es una verdura Es una fruta, gorda Rubén, es una verdura Gordi, no me contradigas Es una fruta, tiene semilla ¿Pero cómo va a ser una fruta si no es dulce? ¿Eso qué tiene que ver? No todas las frutas son dulces Obvio que sí No seas perco El limón no es dulce ¿Es una verdura entonces? Es muy diferente ¿Por qué? Porque es amargo Igual que la peloduro esa A la que le diste like ayer ¿Qué peloduro, gorda? Ahora el señor no se acuerda Que tuvo ex, ¿no? Esto fue hace cinco años Gordi, superalo Sí, eso es lo que vos querés Pero yo nunca me voy a olvidar Que vos engañabas a tu ex Pero si le engañaba Era con vos Ahora yo soy la culpable de todo No, no Quiero el divorcio ¿Qué divorcio? Si ni siquiera nos hemos casado Esto es porque no me amás Hijo de puta Sí, te amo, gorda ¡Te felicito que me... ¡Basta! ¿Me gritaste? No, mi amor Yo nunca te cansaba de pelear No, yo no me... Mira, dejá de perder el tiempo ahí Anda comprando una verdura Que me falta para el almuerzo ¿Qué verdura querías? ¡Una palta! ¡¿Qué verdura, verdura?! ¿Y tu papi es chantajista? Pues... ¡Papi! Hoy en la escuela Un compañerito me dijo Que en su casa Su papá lava los platos Sí Y... Bueno Ahora cuando venga mami Le decimos que ahora tú Vas a lavar los platos ¿Qué le vas a decir a tu mamá? ¿Qué mamá? ¿De qué hablas, papi? ¿De qué le vas a decir a tu mamá? Te estoy preguntando ¿En serio? ¿Yo tengo mamá? Ay, ¿estás loca, papi? Te vas ¿Qué haces? Te vas ¡Gorda, no te puse los cuernos! Rubén, tengo los mensajes A ver, ¿los mensajes? Te extraño mucho Hay que verlos Es una amiga que no veía hace mucho, gorda Estuvo muy rico Fuimos a un restaurante Y estaba muy bueno Me hiciste gritar como nunca ¿De la risa, Rubén? Tengo los audios en él Los audios Me encantas Me encanta Me encanta todo lo que haces Sos muy sexy Venite esta noche para casa Mi mujer salió Te juro que no se va a enterar ¿Es la letra de una canción que estoy escribiendo? Por cierto, esta no es la letra de ninguna canción, eh Ay, no sé qué decirte Papi Gordi Esta pregunta es para ti A ver Dice ¿Cuáles son los gustos de tu papi? Según su edad Uy, hijo Esta información que te voy a dar Es comprobada por la NASA Agenda ¿Por la NASA? A ver Según la NASA A nosotros los hombres A los 20 años Nos gustan todas las mujeres A los 30 Nos gusta solo una Sí A los 40 Nos gustan todas Menos una Y a los 50 años No nos aguanta más que una Amigos Es la primera vez Que voy a hacer esto Y tengo que admitirles Que estoy un poco nervioso Empecemos Bienvenidos al primer Vestite conmigo Especial Elliot Awards 2022 Sí, gente En unas horas me junto con los creadores Principales de habla hispana A la gala de los premios Elliot Y Rubencito No puede ir mal vestido A tremenda fiesta Así que rápidamente Les voy a mostrar El outfit que tengo preparado para hoy Antes de esto Quiero decirles Que mi color favorito del año Ha sido el color verde Así que el traje También es de ese color Empecemos Epa Ya tenemos el pantalón Amigos Quiero que miren Me pongo más lejos Para que observen bien Es un pantalón Estilo muy moderno Vean como me queda Me queda suelto Es de cuero Verde Me gusta el pantalón Vamos por las zapatillas Vean lo que son las zapas Muy cool Me gustaron el diseño Quiero confesarles Ango Ya las usé para sacarme fotos Pero un día no más Me gusta el diseño de las suelas Miren Vamos a probarlas Tenemos las zapatillas puestas Vean lo que son amigos Lo bien que se ven Si caminas Para la pasarela Fotito para acá Fotito para allá Listo Vamos por el suéter Amigos para la parte de arriba Utilizaremos un suéter Cuello tortuga Es el que elegí Se veía un verde oscuro Turquesa Más o menos Miren como va quedando Bien En ese momento de noche Así que preferí ir Un poquito abrigadito Amigos Yo sinceramente No puedo creer Lo bien que elegí El outfit El traje verde Me queda espectacular Miren un poquito Miren Dejame la puerta abierta Si ma Cuantas veces te he dicho Que no juegues con el celular En la cama Dame eso Cuando juego con el seto En el baño Ay papi Me duele la panza Quiero hacer el popó No puede ser loco No puede ser que cada vez Que me lave Quieras ir al baño No, no, toma Pasa, pasa Y no me lleves el celular Si, mire Pasa Cuantas veces te he dicho Que no juegues con el celular En el baño Cuando juego con el seto En la cena Cuantas veces te he dicho Que no juegues con el celular A la hora de cenar Dame eso A ver que estás jugando Es Coddle Time Acá puedes elegir Un montón de dibujitos Entre personajes Paisajes y animalitos Yo estoy coloreando Este de Halloween Vas eligiendo dos colores Y vas pintando Mira lo hermoso que queda Y lo mejor es que puedes Ponerte de fondo De pantalla Interesante Mami Otra de dos mil Te vuelven en el seto Ay no, no Buen día chicos Sé que de todos Los que están acá Nadie tiene nombre Pero quiero decirles Que desde hoy Todos ustedes Serán identificados Vos, ven Tú te llamarás Carlos Sí El siguiente Voy Usted se va a llamar Cachetes Cachetes El siguiente Voy Tú te vas a llamar Lionel El siguiente Vos te vas a llamar Roberto Sí El siguiente Disculpe ¿Cómo me dijiste que me llamaba? Vos te llamás Cachetes Cachetes El siguiente Vos te vas a llamar Arturo Sí Siguiente ¿Cómo me dijiste que me llamaba? Amigo Vos te llamás Cachetes 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 Vos te llamarás Armando El siguiente Vos te vas a llamar Luis Perdón ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cómo dijiste que me llamaba? Te llamas Cachetes Imbécil Memorizalo No, pero no me acuerdo Ni en dónde Ya me estás poniendo apellido La concha Cachetes Mami Voy a hacer las compras Escuchame una cosa En mi ausencia Quiero que le pongas Manteca a las tostadas Quiero que trapees el piso Con lavandina Y pongas el pollo al horno ¿Ok? Sí Cachetes Quiero llegar Y que las cosas Se estén hechas ¿Ok? Anda tranquila Mami Bueno Cachetes Mami ¿Hiciste todo? Efectivamente Puse lavandina a las tostadas Sampié el piso con manteca Y metí al bebé a los dos Pero vas a decir El pollo está durmiendo Así te quería encontrar Como un vago de porquería Que sos maltratador Espera, cálmese Ya le dije que no soy maltratador ¿Qué pasó, mamá? A vos ¿Cuántas veces yo te dije Que no te metas con este animal? Señorita, entiendas Cachetes vos ¿Qué está pasando acá? Mi amor, es que tu mamá no entiendes ¡Que te calles! Mami, mami Cálmate ¿Me explica, por favor ¿Qué está pasando? Anoche escuchaba Como esto porquería Te estaba ahorcando Toda la noche Suegrita No es lo que pareja ¿Cómo vos le decías Todo masoquista? Así, papi Ahórcame, ahórcame No, mami ¿Qué te querés ir Para la otra vida, vos? Se quiere venir, mami Ay, mami ¿Cómo te explico? A ver Fácil Nos estábamos pegando Tremenda cul... Rubén ¿Estaban qué? Jugando Estábamos jugando al horcado Ay, ¿por qué no me invitaran a mí? ¡No! No Mami, es que solo es un juego de a dos Bueno, yo juego con Rubén ¡Gorda! Mamá ¿Vos no tenías que ir a misa ahora? ¡Ay, sí! Ahora le digo al padre Para jugar al horca Doctor Ay, pero doctor Por favor No me ponga esa cara ¿Cómo está mi señora? Lamentablemente A partir de ahora Le va a tener que dar de comer a usted Ay, no, por favor La va a tener que acompañar al baño a usted Ay, no, doctor La va a tener que lavar a usted Higienizar a usted Cuando quiere hacer sus necesidades También acompañarla Limpiarle Si quiere meterse al baño Del cuerpo completo También acompañarla Todo usted Ay, no, 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 doctor Te asustaste, ¿eh? Mentira, era una joda Se murió ¿Qué? ¿Cuándo ni es a tedos Oposta a tu tóxica? Mi amor, mi amor, cálmate No, no me calmo nada Con eso es un feliz Quédate con esa rubia Qué rubia apestosa, gorda Yo ayer salí tarde del trabajo Regalaste, dame el celu Te meto un plumazo Dame el celu Espera que estoy hablando con mi mujer Dame No importa A mí, dame el celu Mamá, es mi mujer Ahora te vas a quedar callado No me vas a contestar Claro, esperás que la nota Mira, acabo de robar este celular Ya tu marido perdió Chao ¿Quién carajo te dijo Que me cortaras el teléfono? Que sea la última vez Que me cortas el teléfono De esa manera Pero ni creas Que a tu esposo le robé el teléfono Tu esposo no Que no me haces la voz Imbécil ¿Quién te pensás que sos? Mi papá Hoy vas a dormir en el patio Con los perros Ni creas Tomá, tomá ¿Qué sigue hablando? ¿Qué haces? Es insoportable Voy a robar más allá Lo que se roba no se devuelve Que no lo necesito Te va a servir Pero está loca No quiero hablar con eso, amigo No deja de gritar Tomá ¿Qué te pasa, cuate? ¿Por qué esa cara? Preocupado, amigo En casa todos estamos mal A mi papá le dio una gripe Que no se le quita con nada Y ya fuimos a todos los médicos del país Y ninguno nos da solución Ah, pues para eso yo tengo la solución ¿Cuál? Dos limones Bien grandes Bien exprimidos Y le haces un té caliente Y le das todos los días antes de desayunar Y vas a ver que con eso Va a mejorar Eso voy a hacer Cuate ¿Y cómo sigue tu papá? Peor, hermano ¿Vos te acordás que mi papá hablaba? Sí, me acuerdo Bueno, le di el té y ya no habla Ya sé Vas a gastar esta vez cinco limones Y te vas a dar un té de limón Uno antes del desayuno Y uno antes del almuerzo Y vas a ver que con eso seguro mejor Bueno, vamos a hacer eso ¿Cómo sigue tu papá? Amigo, hice todo lo que me dijiste ¿Te acordás que mi papá no hablaba? Sí, me acuerdo Bueno, ahora no habla ni camina Cuate, tranquilo Ahora vas a comprar diez limones Y le vas a dar antes del desayuno Antes del almuerzo Antes de la cena Y antes de acostarse Seguro que mejora ¿Y cuate? ¿Cómo sigue tu papá? Mi papá se murió Uy, esa receta que me inventé No sirve para nada Escuché De novios Bebé Hola, mi amor Hoy toca el delicioso, eh ¡Ay, sí, el delicioso! Ah, pero con veinte años de casados Hola, gordó ¿Con quién hablo? ¿Cómo quién? ¿Tu mujer? Hoy toca el delicioso ¡Ay, ay, no! Gorda, ya el mes pasado tuvimos, gorda Gordi ¿Decís que este vestido me quede bien para hoy? Ajá ¡Ah! Claro ¿Dónde quedó ese hombre que me llevaba del uno al ciento uno? Ese hombre que no me podía ver mal estacionada porque hasta prueba de alconemia me tocaba ¿Dónde quedó ese hombre que roncaba para que el cuco no me asuste? Desde hoy castigado Te voy a ignorar con el látigo de mi indiferencia No, no me ignores Porque mientras vos me ignorás Un atestigo de Jehová quiere cinco minutos de mi tiempo ¿Eh? Mientras vos me ignorás La del McDonald's quiere agrandarme el paquete Mientras vos me ignorás La de los discos piratas me dice Papi, te la pruebo sin compromiso Y mientras vos me ignorás La del pollo me dice Papi, te pongo las patas encima del pescueso ¿Ah, sí? Mientras vos me ignorás El del gimnasio me dice Mami, hoy toca sentadillas Mientras vos me ignorás El quiosquero me dice Reina, tengo el huevo que te hace falta en casa Mientras vos me ignorás El carnicero me ofrece chorizo y lengua Y mientras vos me ignorás El plomero me dice Mami, tengo el tubo para ese empate Gorda, te queda hermoso ese vestido Así ahora me chupa un huevo tu opinión Atención Firme Tú está Para usted, ¿qué significa la patria? Para mí la patria es como mi madre Muy bien, tú está, muy bien Y usted, cachetes Para usted, ¿qué significa la patria? Para mí la patria es como mi tía Su tía ¿Cómo que su tía? Ah, pues que la mamá de tú está en mi tía Listo Espérame que ahí te traigo Este no me va a pagar ¡Que te lo pague Dios! ¿Cómo que Dios es loco? ¿Sí? Señora, el señor que acaba de pasar no me pagó el viaje Ay, sí, es mi marido Como se pone borracho se pone así ¿Cuánto le debe? 5,000 pesos, señora ¿Cómo 5,000? ¿Qué lo traes de Estados Unidos? Lo traigo desde el hotel de la carretera, señora Ahí me esperó con dos rubias A una rubia la dejé por ahí por un barrio muy lejos Y a la otra rubia la dejé acá a tres cuadras Y hasta acá lo traje a su marido 5,000 pesos Ahora que traigo Toma Listo Gracias ¿Quiénes son esos rubios? Tú eres un mentirón ¡Eres un mentirón! ¡Ese por hacerte chistoso! Cuando comes comida que no es tuya Con esto van a caer todos ¿Dónde está la comida? ¿Dónde? ¡Ay, Dios! ¡Chicos! ¿Quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Papi, yo no fui Ay, papi, ¿no vas a pensar que he sido yo? Ya saben que acá el único malacostumbrado es el... ¿Yo? Papi, te lo juro que yo no comí la... ¡Chara! ¡Chara, dame la verdad! ¿Quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Pero si tú eres el único defectuoso de esta casa... ¡Pero yo no he sido! ¿Pero qué le has sido? ¡Esta comida tenía veneno! ¡Se voy a joder! ¡Vente, vente! ¡Vente por acá, por acá! ¡Cone, corre, corre, corre! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué es? ¡Vamos, vamos! Este loco se piensa que la piedra es un perro ¡Ay! ¡Venga, sí, ve! ¡Vaseando al perrito! ¿Cómo que un perro no está viendo que es una piedra? ¿Qué? Este loco me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Hoy usted queda en libertad ¡En serio! ¡Pero claro! ¡Me acaba de demostrar que ya no está loco! ¡Muchas gracias! ¿Viste, campeón? Si las damas nos descubrían ¡Vamos! Mi amor Yo ya vengo, dale Bueno Mi amor, es un ratito que me voy solo ¿Qué? Qué bueno que salgas ¿No me vas a decir nada? No ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? ¿Y por qué no me decís nada porque salgo? Mira He aprendido que en una relación hay que tener confianza Y si vos querés ir a tomar Querés ir a bailar Querés ir a disfrutar Podés hacerlo libremente Yo tengo que esperar tranquila Confiar en vos Y esperar hasta que llegues ¿Vos me estás hablando en serio? Sí ¡Ay, por fin! ¿Quién te enseñó eso? La vecina de al lado ¿Le mentir a la vecina de al lado? Sí, ella misma ¿Esa que trae al amante cuando el marido no está? Me enseñó todo lo que sabe Y todo lo que ella hace Así que si querés salir tranquila Yo te espero ¿Sabés qué? Me acabo de acordar que hay que hacer mucho en casa Y no, no, no No voy a decir No voy a decir nada No me voy No me voy No hubo necesidad de decirle que se quede Seguime para más consejos Cachetes ¿Vos no viste mis llaves? Tengo todo el día buscándolas Tengo que hacer un trámite Y no las encuentro Y si yo te encuentro ¿Qué te hago? Es un quiste, mami Dame una cosa, chiquito Vos estás hablando con tu mamá No estás hablando con un amigo No estás hablando con tus hermanos, ¿eh? Y esta cartera Aparte que tengo muchas cosas Los platos infantales Porque uno nunca sabe Cuando va a comer con gente Un librito por si me aburro Mi crema Hay que llevar la impresora también Para imprimir hojas Así como también imprimir la cara Si no me descongelas el pollo cuando vuelva Sí, porque ya me imagino que vuelvo Y no está descongelado el pollo Ay, no Ahí sí me voy a enfermar Obvio que también llevo mis platas hermosas Porque ya veo que vos acá no las regás Es que es así Cría cuervos y te sacarán los ojos Siempre me dijo mi madre A tus hijos críalos bien Ay, ¿sabes qué? Te voy a dejar también la escoma Para que me hagas una limpieza de la casa Ya que nunca haces nada Eso sí, te iba a decir Que seguramente vuelva tarde Porque me quedo haciendo karaoke con la chica Porque nos encanta el karaoke Porque más allá de los momentos malos Que me hagas pasar Yo te quiero y te llevo siempre presente, hijo Ay, acá están las llaves Mira dónde te escondiste Acordate de sacarme el pollo en la nevera, ¿eh? No tardo Buenos días ¿Se puede? Sí, adelante Gracias Necesito que me ayude, doctor Siento como pesadez acá en el estómago Y un dolor en el pecho intenso Ok ¿Usted toma? Lo normal, doctor Lo normal ¿Cómo lo normal? ¿Cuál es lo normal para usted? Lo normal Tres whiskeys Dos ron Y una cervecita Cada 15 días O sea, tomo un traguito Y sigo para adelante Lo normal Bien, bien ¿Fuma? Lo normal, doctor Lo normal Pero ¿Cómo lo normal, señor? ¿Cuál es lo normal para usted? Media cajetilla de cigarros Cada 15 días Tranqui Lo normal Ok Bien ¿Tiene relaciones íntimas? Lo normal, doctor Lo normal ¿Cuál normal, señor? ¿Cómo es lo normal para usted? Ponele En seis meses Cuatro veces ¿Y eso le parece normal? Para vos no Pero para mí sí Que soy el cura del pueblo Ok ¿Qué? ¿Quieres viajar a Qatar Para vivir la pasión con Bizarra? Quédate en este video Que te lo cuento Ah ¿Y todo el mundo puede participar? ¿Sí? ¿Escuchaste bien? México, Argentina Brasil, España Lo único que tienes que hacer Es subir un video a Instagram Cambiándole la letra De la sesión 52 Y que se convierta En un himno de cancha Así como yo hice Como Una vez que tengas tu video Sube al feed de tu Instagram Aroba Groban A Bizarra Y usas hashtag Groban Bizarra Y rápido Cuatro que tienes tiempo Hasta el 17 de noviembre 12 horas Argentina Recuerda tener tu perfil público Los videos más likeados Pasan a la final Y un jurado dirá ¿Quién viaja al mundial? Jejeje Tienes que ver La actuación de Harry Styles No te preocupes, cariño Esta película Que hasta hace poquito Estaba en cines Ahora la puedes verla Desde tu casa Sin duda, amigos Las expectativas puestas En Harry Styles Se cumplieron Al compartir pantalla Con un monstruo Tan grande como es Florence Pugh Esta película trata De una aparente Sociedad perfecta Con matrimonios perfectos Que esconde Un oscuro secreto La verdad La peli tiene un excelente Manejo de tensión Y al final me dejó Impactadísimo 100% recomendable Mi siguiente recomendación No es más relajante Y ni siquiera una ficción De Bao De Bao Es un documental original De HBO Sobre la secta sexual Nexium Descubierta como tal En el 2017 La cual reveló La participación De importantes nombres En Estados Unidos Y México Esta investigación A profundidad Indaga sobre los motivos De estos personajes Y la verdad No te la puedes perder Pero bueno Ahora si Vamos a relajarnos Un poquito Naruto La temporada 4 de Naruto Ya está disponible En HBO Max Si sos fan del anime ¿Qué esperas para verla? Y si no ¿Qué esperas para ser parte De las aventuras De este ninja Y aspirante al Hokage? Decime en comentarios ¿Cuál te gustó más? Ay tengo sed Pero no me quiero parar Ah ya sé Rubén ¿Cerraste la llave del gas? Si ¿Estás seguro? Oh ya me pusiste a dudar Ya Estás Por ahí me traes un vaso de agua Por ¿Vos querés que me parara? Ahí si sos mi vaso ¿No? Ahí solo hay dos piezas De pollo Una grande Y una pequeña Pero si me como la grande Y mi amigo va a pensar Que soy un angurriento Mejor te ofrezco a él Agáta a tu amigo Solo hay dos piezas De pollo Si me como la grande Este va a pensar Que soy un angurriento Por favor Elegimos primero ¿Cuál es tu primero? Qué amable que sos Pero no Vos tenés prioridad Elegimos primero Bueno Ah pero sos Un muerto de hambre Te elegiste la parte más grande Si a ti te hubiese tocado Dejir ¿Cuál hubieses agarrado? Obvio que la pequeña Pues por eso Yo te dejé la pequeña Puede agarrar sus vasos Oración del borracho Cerveza de Cristo Embriágame Donde hay fiesta Llévame A la hora de dormir Protégeme A la hora de pagar Desapareceme Del trabajo Sálvame De la suegra Aléjame En la resaca Aliviame Podéis ver Yo quiero tomar Oh ¿Quién es esa rubia Que estaba con vos En mi sueño? ¿Qué rubia? Ay pero como te gusta Hacerte el desentendido Una rezando Y la noche Para tener un lindo día Con el marido Para el peor En nada De marido Que me tocó Pero yo ya me enteré Ya me enteré Que andás hablando mal De mí con tus amigotes Ese día te había arrodillado Con tu amigo Contándole cosas feas De nuestro matrimonio Pero mi amor Es la locura ¿Por qué te alteras? Yo estoy alterada ¿Cuándo me has visto A mi altera? Yo para que me altera ¿Vos te pensás Que yo soy como tu ex? ¿Cuál ex? Esa que te hizo Un escándalo ese día Porque le diste like A una amiga tuya En Facebook Y luego que te amenazó Que no te iba a dejar A ver a sus hijos Que te iba a quitar el auto Que llamó a su familia Para que te maten Y casi te matan ese día No gorda fuiste vos No me cambies El tema de conversación ¿No tenés nada que decir vos? ¿De qué? ¿De la rubia tu sueño? ¿Qué querés que te diga? De nada, nada No te preocupes Vos nunca tenés nada que decir Siempre lo mismo Está todo bien Está todo bien Siempre callándote todo Pero que si me tengo razón O no tengo razón De estar enojada Por la chica rubiesa Sí gorda Tienes razón Ah Sigámosle la corriente A la loca ¿No? Siempre Pueden sacar sus útiles Los 10 mandamientos del vago Se nace cansado Y se vive para descansar Ama a tu cama Como a ti mismo Si ves a alguien descansando Ayúdalo Descansa de día Para que puedas dormir de noche El trabajo es sagrado No lo toques Aquello que puedas hacer mañana No lo hagas hoy Trabaja lo menos que puedas Lo que tengas que hacer Que lo haga otro Calma Nunca nadie se murió por descansar Si el trabajo es salud Que trabajen los enfermos Cuando sientas deseos de trabajar Siéntate y espera que se te pase Amén Estas son las llaves de la puerta de mi casa Estas son mis escaleras Esta es la puerta de mi apartamento Viedadera Esta es mi habitación Esta es mi cama Acá está Mi mujer descansando Y este Este soy yo Primo Primo Oye Fíjate que te estaba buscando Porque te escribí una canción ¿Vos escribiste una canción para mí? Si para ti ¿Quieres escucharla? Obvio A ver Ahí va Te gustó? Si Me gustó Adivina como se llama Mi primo No El hijo de mi tía Mira Andate Andate Mira ya ya voy ¿Los hombres qué? Que si los hombres infieles... ¿Vos no estás hablando de vos mismo, no? No, no, porque si es así, si fuese vos, obvio que vas a tener cura Vas a tener cura, vas a tener ataúd, vas a tener misa, vas a tener procesión Vas a tener flores y hasta un bautizo te hago ¿Eh? ¿Alguna otra cosa? ¿Querés una comunión también? ¿Eh? ¿Qué se puede hacer mi pregunta? ¿Japi? Hola, mi amor ¿Te hago una pregunta? Sí, obvio, pregúntame lo que quieras ¿Qué es, pene? ¿Qué pregunta? Yo sabía que iba a llegar este momento Ven, vení que te explico A ver, mi amor ¿Cómo te explico? A ver El hombre tiene Y la mujer no No, 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 no El burro El burro No, no, no El cura ¿Los curas poco lo usan o no lo usan? No, 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 no Ahí viene, eh Tu papá, cuando era jovencito Estaba con una chica que le encantó No, no, no A tu mamá le fascina No, para A ver ¿Por qué vienes con estas preguntas a mí, mi amor? Ah, porque en la esquina había un perro muerto Y la abuela dijo un día que enterrarlo Para que su alma no pene Ah, ah, ah Buen día ¿No te da vergüenza vos levantarte a esta hora? No, porque yo en el fondo soy buena gente ¿Por qué? ¿Acaso no han escuchado el dicho que dice ¿Al que madruga Dios le ayuda? Sí Bueno, yo soy tan buena gente Que me levanto las once Para que Dios ayude a otro Mi papi cuando se lastima cocinando ¿Y cómo viene eso? Si me cortas el dedo ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? Me toqué ¿Qué? Me toqué el dedo Chupate el dedo Ah, pero mi mami Ay, me corté el dedo Bueno, no importa Un poco de dedo para la sopa Ay, la sangre la hace más espesa La sopa ¿Mi mami cuando tiene gripa? Gripa, maldita No me vas a matar Son las cuatro y media de la mañana Cachetes Levantate que el bus te va a ir ¡Ah! ¡Me vas a levantar! Levantate Levantate Ah, pero mi papi Gordillo, creo que me voy Gordillo, estoy viendo la luz Gordillo Llámalo, chico, para despedirme, mi amor Hijos Ustedes tienen un hermanito en Tierra del Fuego ¡Búsquenlo! ¿Cómo que tenés otro hijo? Ya perdiste, hermano Dame todo ¿Cómo? Tío ¿Qué te dije yo? Perdón, perdón Repetí, ¿qué te dije yo? Que de acá para allá es mi parte Y de acá para allá es tu parte ¡Correcto! ¿Y por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué robaste acá? ¿Y tú por qué me robaste acá? Tú deberías haberme robado allá ¿Cómo? ¿Vos le robaste a él acá? Sí Devuelve sus cosas Devuelve sus cosas Perfecto Bueno, dame la cosa Dame su la Dame su la Dame su la ¿Ves? Así se hace ¡El celular de mi amado! Se lo vamos a poner a cargar A ver ¡Se metió solo WhatsApp! A ver, ¿con quién se está hablando? El grupo de la familia Este es el grupo del trabajo Javier Ay, este borracho no me cae tan bien No sé por qué le sigo hablando Camila López ¿Quién es Camila López? A ver, vamos a ver su foto Pura pinta de zorra Ya me imaginaba A ver, ¿qué dicen con Camila López? Ah, se mandan emojis Ah, diablito morado Se quieren portar mal La zorra esta le pregunta Si tu novia te deja Nos vemos hoy Tranquil, que no tengo novia ¡Ah, no tiene novia! ¡Ah, soy producto de tu imaginación! ¡Ahora, imbécil! ¿Papi? ¿Qué pasó? Voy a bañar al pollito ¿Cómo lo vas a bañar al pollito? ¿Pas qué? Mi amor, si vos bañas al pollito Se va a mojar y se te va a morir No lo bañas ¡Ah, pues no se va a morir! Me voy a bañar porque está muy cochino Mira, hace lo que quieras Mira que te advertí, ¿eh? No se mueve ¿Qué pasa? A ver, un poquito más de agua ¿Qué pasó? Papi, se me mojó el pollito ¿Se te murió el pollito? ¡Te dije que no lo bañes! Que si se mojaba se iba a morir No, pero no se me murió ¿Por qué no mojé? ¿Por qué entonces? Porque yo quise secar No había toalla Y el pollito es primil ¡Sos un pelo toro! ¿Quién? Soy tu nuevo vecino Soy alto Guapo Musculoso Ojos claros Adinerado ¡Ah! Y gerente de una multinacional Ahí voy, besi ¡Ah, caíste! Somos testigos de Jehová Arrepiéntete, maldita Traidora Hija del demonio ¡Traidora! ¡Incuriosa! ¡Libirinosa! Buenos días Examen oral Guarden sus cosas Primera pregunta ¿En qué batalla murió Napoleón? ¡En la última! ¡Excelente! ¡Bien! ¿Cuál es el animal Que tiene más dientes? ¡En la tope! ¡Muy bien! ¿Cuánto es dos y dos? ¡Empate! ¡Correcto! ¿Cuál es el animal Que tiene los pies en la cabeza? ¡El piojo! ¡El piojo! Si de la cruza de un caballo Con una burra Sale una mula ¿Qué sale? De la cruza de un burro Con un conejito ¡Los ojos del conejito! ¡Muy bien! ¿Qué nunca se puede comer En el desayuno? ¡El almuerzo! ¡Excelente! ¡Sí! Los que consumen carne Son carnívoros Y los que consumen hierba Son humones ¡Está va a probar! ¡Piojo! ¡Esto! ¡Life is life! ¿Y con ese chupón Pensás ir a tu casa? ¿Se nota mucho? ¡Uy! Tengo miedo ¿No te queda de otra Que decirle a tu mujer Que te asaltaron Y no te querías dejar robar? ¿Cómo sé? Yo entiendo ¿Vos estás seguro Que con esto me va a querer? ¿Seguro? ¿Seguro? Solo Alba ¿Mami? Vos expulsado por copión Y vos con un chupón Y bofeteado por el amigo ¿Vos te quedaste sin play? ¿Qué? Y vos te quedaste sin mundial Porque vendí la tele ¿Qué? Ay mami No por favor Eso no Mira Si quieres te pinto Todo tu habitación Y no va a que pinte Toda la sala Sí, sí Me gusta Pero vos estás seguro Que va a quedar bien Uy mami Quédate tranquila Porque con la garantía Alba Si no te gusta el color La terminación O el cognitivo Alba te cambia Toda la pintura Hermoso Pero les pregunté Si va a quedar bien Porque ustedes nunca han pintado Una pared en su vida ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Solo Alba? Bueno Ay papacito Yo quiero que me jales El pelo Del pelo te va a agarrar Mi mujer Si seguís acosándome ¿Escuchaste? Porque yo no sé nada No, 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 no Noviembre sin ti Y sentir que la lluvia Dice llorando Que todo acabó Noviembre Como que el señor Me amaneció romántico hoy ¿Eh? ¿Quién le habrá roto el corazón? O sea que yo no puedo escuchar Una canción romántica Porque ya estoy despechado Hace lo que quieras Toma el control Voy a poner un reggaetón A ver qué me dice ahora Esta noche está lleno Va a salir y no le Ah, ahora el señor anda muy contento ¿Quién lo tendrá así de alegre, no? Mira, lo único que sé es que vos no sos Porque hace rato que me estás jodiendo la vida Buen día, Doc ¿Se puede? Adelante Pasa Ay, doctor, mi hijo está mal No sé qué le pasa Está débil No tiene energía para hacer nada Ok Campeón, enséñame tu mano No, el otro lado ¿No me estás pidiendo tu mano? Hacele caso a lo que dice el doctor Muy bien Me vas a responder con sinceridad Cualquier cosa que te pregunte Acerca de tus sentimientos, ¿ok? Porque si no, podríamos tener un mal diagnóstico Ok ¿Tenés novia? No, no, no ¿Siempre tenés movimientos de manos antes de ir a dormir? ¿A veces? Siempre ¿Con qué frecuencia? Dale, no seas tímido Anoche, diez veces Debería prestarle más atención, señora Pero, ¿qué es lo que haces siempre si estás solo en tu cama? No, pero no es mi culpa Los anuncios están por todas partes Y tengo que estar pulsando el botón de salto demasiadas veces ¿Me vuelve, doctor? Acá tengo la solución para este problema DailyTube Para ver videos sin anuncios Lo más genial es que puedes reproducirlos en segundo plano Y también como ventana emergente Y es gratis ¿En serio, doctor? ¿En serio? Y de ahora en adelante vas a poder verlo sin ningún Señora ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Me estoy descargando DailyTube Así puedo limpiar la casa tranquila Escuchando mis temas Y sin tener que saltar anuncios ¿Vamos? Sí, mami Gracias, Doc De nada Pero págame la consulta, señora ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Mami? ¡Mami! Ay, mami, ¿qué pasó? ¿Por qué no contestas? ¡Mami, mami, mami! Si te llamo vos tenés que venir Porque una se puede estar muriendo acá Y vos no sabrás del apuro a nadie Sí, mami ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta hacerle favores a tu madre, no? Ah, pero si fueran tus amiguitos Corriendo salís Mami, ya estoy acá ¿Qué quieres? Pásame la licuadora, por favor Mami, ¿en serio me llamaste para eso? Ay, perdón Que lo moleste tanto al jefe ¿Se te ofrece a saltar más, mami? No ¿Cachetes? ¿Qué, mami? Alcanzame mil dedos Que están en la cartera, por favor ¿Cachetes? Mami, te demoras un montón Alcanzame el repasador Antes de que se ensucie el piso Dale Todo lo tengo que hacer yo A nadie sacarte el apuro, vos Bebé Tráeme un vasito de agua de la cocina, por fin No, Rubén No me jodas Estoy mirando la tele Dale, mi amor Que no Andamos ¿Qué hora es? No tengo el celular acá No sé ¿Dónde está? En la cocina ¿Por qué? No, no Por nada ¿Cómo le gusta joder a la gente Cuando uno ve la novela? ¿Aló? El número al que usted contesta Quiere un vasito de agua Por favor, diríjase a la lavera Y sírvalo en un vaso De no hacerlo Su querido esposito Podría morir deshidratado Hoy vos vas a morir de otra cosa Mami ¿Voy para una fiesta? ¿Todo el mundo va? Vos no vas ¿Pero por qué? Si va todo el salón Vos no sos todo el salón Vos sos mi hijo Sobre mi cadáver De esta casa no sale nadie Te voy a enojar Enojate Luego se te va a pasar Pero soy infeliz No te preocupes Yo también era infeliz A tu edad Pero me saco buena nota Es tu obligación Te voy a decir a mi papá Dile Si me dice algo Yo le doy su fiesta a los dos Te voy a dar motivos Para que llores ¿Una monedita o algo para comer? ¿Una mon... Oiga señor ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede dar 100 pesos Para comer hoy por favor Que no he comido nada Y me muero de hambre? Uy no hermanito Justo ahora me agarrás sin nada Ni siquiera 50 pesos tengo Pero en mi empresa Están dando vacantes Si querés trabajar ahí No pues para andar sin un peso Como usted Prefiero seguir pidiendo Ay tengo a estos tres locos Y los tengo que llevar Me han dado una gana de orinar Me voy a orinar Uy se me escapó un loco Ay se me escapó un loco La directora se va a enojar conmigo ¿Y ahora qué hago? Ey vos ¿Qué? Vení Escuchame una cosa ¿Querés ganarte 100 dólares? Sí ¿Qué tengo que hacer? Ponerte esto Te vas a hacer pasar por loco Y cuando lleguemos al manicomio Lo único que vas a hacer Es pedirme los 100 dólares Y yo te los voy a dar Sí 100 dólares Fácil Loco 1 Loco 2 Loco 3 Perfecto Ya verifique Y si están todos ¿Tocos? ¿Y mis 100 dólares? Este loco dice que yo le debo 100 dólares Ignórenlo Ya sabe como son de locos ¡Yo no estoy loco! Mi amor Amor ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí Pero quiero que me seas muy sincero ¿Sí? ¿Con cuántas mujeres has estado? A ver Totalizando así con todas Con dos Ay mi amor Qué lindo Yo sabía que solamente era no Sí mi amor Esta semana estuvo malísimo ¡Cucha! ¿Listo mami? ¿Y de cuándo acabo manejando? Ay mami Si te conté que en el colegio me están enseñando Bueno La licencia Ahí vengo Infartable la licencia Amor a mí Te quiero presentar a unos amigos Bienvenidos ¿Cuándo mis papis se pedean? ¿Qué es la joya? ¿Qué es la joya? ¿Cuándo? ¿Qué es la joya? ¡ thought it wereでigt?? ¿ically? ¡ ela sya! ¡ no! ¡Corty! Yo no te dije a vos que me levantaras a las 6, son las 8 de la mañana. ¿Qué? ¡Ah, no te lo puedo creer! Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, eh, quiero hacer este video, es de urgencia. No es un video de humor, ya quisiera que fuera de humor, pero es totalmente lo contrario. Eh, estoy en peligro y es muy probable que ya no pueda subir mi contenido a las redes sociales. Por lo siguiente, hay una página en Facebook con el nombre Cachetes que sube mis videos desde hace mucho tiempo. Y muchos de ellos son muy virales. ¿Qué pasa con esto? Esa persona, aparte de subir mi contenido, se hace pasar por mí respondiéndoles a todos ustedes, a muchas de ustedes, que me siguen, que siguen esa página en Facebook pensando que soy yo, y les respondo a ustedes como si fuera yo. Hace estados felicitándose por sus logros, y ustedes le comentan ahí, y ustedes piensan que me están respondiendo a mí, pero no le están respondiendo a esa persona. En resumen, eh, cuando quiero subir un video, Instagram, eh, Facebook me rechaza, porque piensan que mi contenido, que yo soy el falso. Este es el link que se hace pasar por mí, esta es la persona que se hace pasar por mí, y esta es la persona que va a causar de que yo no pueda subir más videos. Eh, necesito su ayuda en este momento. Si es que algún día se rieron, o si es que les gusta ver mis videos, si es que les gusta ver la parodia de Cachetes y la familia, si es que quieren seguir viendo a Cachetes, eh, necesito que esa cuenta ya no esté más en Facebook, porque si no, no voy a poder, eh, seguir con esta parodia que tengo para darles y entregarles. Entonces, eh, lo que les voy a pedir es que ahora vayan a ese link, eh, vayan al pique en los tres puntitos y vayan a reportar perfil, y después a reportarla como cuenta falsa, amigos. Eh, ayúdenme a que esta cuenta desaparezca, a que este, este farsante, eh, ya no siga subiendo mi contenido. Así yo voy a poder seguir subiendo mi contenido limpiamente, eh, legalmente, y seguir divirtiéndoles, divirtiéndoles que es la principal función desde el día en que empecé con esto. Les quiero mandar un beso enorme, decirles que muchas gracias de nuevo por todo el aguante que me dan a diario, que hay mucho más para entregar, pero todo va a depender de que se hagan las cosas bien. Los quiero, chicos. Ando alentando por la calle haciendo desastre, cantando las canciones que un día tú me enseñaste, lo que siento no se explica, solamente se vive. Esta banda a todos lados te sigue, falta colegio para ver, dame si tú me dejaste. No le contes a mami que se arma un desastre, yo también falta el trabajo y casi que me despiden. Mejor pídale a Dios que los cuide. Tú eres mi hermano del ALP, me muestras las fotos desnudas que todas te mandan, te lavas la cara en mi casa y ni dices sola. Y te secas con la misma toalla que yo me seco la cola. No hemos vuelto ni a salir, pero entiendo, hermanito, que te la van a partir si salimos un ratito. Gordi, ¿al final tu jefe te va a dar día libre el 24 de diciembre o no? Sí me lo va a dar, mi amor, sí me lo va a dar. Si yo fui su mejor trabajador del año, mi amor. Es más, para que te quedes tranquila, lo vamos a llamar para que nos confirme. A ver, llámalo. Hola, jefe, buenas tardes, ¿cómo está? Aló, Rubén. Lo molestaba por una duda. Quería saber si el 24 al final me va a dar el día libre o voy a tener que trabajar. Claro que vas a trabajar. Jefe, pero... Recuerde que es el nacimiento del niño Jesús. ¿Y cuál es el problema? ¿Sos el padre? No, no soy el padre, jefe. ¿Qué sos? ¿El padrino? Tampoco soy el padrino, jefe. Ah, debe ser el ginecólogo vos, ¿no? Mucho menos el ginecólogo. Te espero el 24 para que trabajes, Rubén. Buen día. No me puse el 24, jefe. ¡Trabajo! ¿Y mi amor? ¿Cómo te fue la iglesia? Bien, bien. ¿Qué te pasa? Creo que el cura me está vigilando, gorda. ¿Cómo que el cura te está vigilando? ¿Por qué? Porque toda la misa me la dedicó a mí. ¿Cómo así? Sí, mi amor, porque se la pasó diciendo toda la misa. Acá hay hermanitos que todos los fines de semana salen a tomar con sus amigos. Acá hay hermanitos que siempre le dan todo el sueldo a la mujer. Acá hay hermanitos que no van a pasar Navidad con su familia porque la mujer quiere que la pasen en casa de su madre. Acá hay hermanitos que la mujer no le deja tener amigas en el WhatsApp. Y todo eso lo estoy pasando acá con vos. ¿Cobra? No, mamá, me pico a gratis. Mami, ¿me cuentas un chiste? ¿Qué? Que me cuentes un chiste. Mira, no seas tan sinvergüenza. Dejá de jugar con ese celular y ayudame a limpiar. Es muy bueno, mamá. Ellas en Navidad. Ay, Dios, no sé qué hacer. ¿Será que la gente se acuerda de lo que estrené el año pasado? Ay, ojalá que no, porque no tengo plata para comprarme ropa este año. Lo único que puedo hacer es ponerme lo que me puse el 31 para el 24 y lo que me puse el 24 para el 31. Sí, porque no tengo plata. Ah, pero ellos... No sé si tomar el 24 o el 31. O tomar desde el 24 al 31. Gordi, ¿qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas, papito, porque tengo a tres vecinos y el plomero detrás de mí. Así que, avivate. Ven dos peces en el día. ¡Pero mira! ¡Vamos, macho! ¡A ver, bandulce! ¡A ver, bandulce! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, en primer lugar, Feliz Navidad. Tú y yo nos emocionamos juntos. En segundo lugar, Francia. Y en tercer lugar, yo subo de la columna. No me puedes hacer movimientos muy bruscos. Allá en el otro barrio, sí me han robado muy bien. Con respeto. Y bueno, ¿cómo te robaron? Así, ven. No, no, despacio. En el cuello, despacio, porque lastimas a la gente. Bueno, mostrán. Agadás el pie, agadás el pie, y sacas el celular. ¿Y para unas zapatillas? ¿Cómo saco unas zapatillas? ¿Abajo, abajo? ¿Abajo? Sí. ¿Susas de modaides? No, no, no. Siéntate de cola. Ok. Muy bien. Ahí, agadás un pie, quitás la zapatilla, agadás el otro pie, quitás la otra zapatilla. ¿Ya me puedo levantar? ¡No! Ok, ok, ok. ¡Así se hace! Va a tener que llevar este frasquito a su casa y mañana me lo trae con este arma. Pero, doctor, tengo 85 años. Es parte del chequeo anual, señor. Permiso. ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido con mi mano derecha y no pude. Luego intenté lograr con mi mano izquierda y tampoco pude. Le pedí ayuda a mi esposa. Ella también lo hizo con la mano derecha, luego con la mano izquierda y tampoco al caso. Hasta que me dijo, viejo, ya sé cómo. Y lo intentó con la boca. Primero con los dientes puestos y luego se quitó los dientes. Pero ni al caso. Vino mi nuera y dijo, para mí no hay imposibles. Intentó un buen rato en distintas posiciones, una más complicada que la otra. Pero tampoco. Incluso tuvimos que llamar a la vecina Susy. Ella vino hasta casa. Intentó también con las dos manos, debajo del brazo, hasta apretando con las rodillas. Pero nada. A ver, señor, usted le pidió ayuda a su esposa, a su nuera, a su vecina y... Sí, doctor, pero nadie pudo abrir ese frasco. Ay, pero me hubiese dicho. ¿Qué te pasa, amor? Preocupado, mi amor. Cobré la quincena y mirá lo que tengo. No me alcanza ni para llevarte a comer, gordi. Tranquilo, gordo. ¿Cómo tranquilo? Mi amor, con lo que cobré solamente pagué el banco. ¿Y los demás servicios qué? ¿Qué onda? Mira, ya está paga el alquiler, la luz, el agua y el internet. Solo falta para la comida. ¿Me podés explicar de dónde sacaste la plata para...? ¡Cálmate! Yo tenía unos ahorros y con eso pagué. Así que anda a cambiarte, dale. Qué buena mujer que me tocó. ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Quién habla? ¿Me pasas a mi novia, por favor? ¿Cómo tú nada parás? Vos debes ser el hermano. Me habló mucho de vos. Y lamento la situación en la que están pasando. Ojalá que el dinero que les di les pueda ayudar de mucho. Les iba a preguntar si necesitaban más porque la verdad estoy dispuesto a ayudarlos en lo que sea. Sí, yo soy el hermano. La verdad es que la situación está muy jodida y necesitamos mucho más dinero. Pero ahorita te la paso, ahorita te la paso. Hijo, mami, ¿estás ocupado? Sí, pero dime. Mira, se me cerró el Facebook. Quiero entrar de nuevo y me está pidiendo una clave. Yo no sé eso, ¿vos lo sabés? No, mami, yo cuando te creé la cuenta tú mismo pusiste tu clave. Te lo hubiese dicho, así también la sabés vos. ¿Por qué no me la pediste? A ver, a ver. A ver, hijo, por favor, que no me acuerdo. A ver, intentemos otra virgen de cuadradupe. Jesús, en ti confío. Mami, ¿por qué no buscas en tu cuaderno? Ahí apuntas todo. Ahí en mi cuaderno. Seguro que está ahí. Ahí vengo. Claro. Seguro que está por acá. A ver, acá. Por acá debe estar. Ah, acá es Facebook. La vez tu conejito. Mi amor, acá está. ¿Ves? Te dije. A ver, dime cuál de... No, no, esto es personal. Dame, ya me la sé. Gracias. Buen día. Toma, mi amor. Gracias, mi amor. Ayer de lo cansado que llegué me fui a bañar y luego me acosté, me quedé dormido y dejé el celular desbloqueado en la mesa. ¿No tenés nada que decirme? No. ¿Segura? Sí, Gordi, no tengo nada que decirte. Yo lo vi desbloqueado, lo bloqueé y lo dejé ahí. Yo respeto tu privacidad, mi amor. ¿Te traigo una tacita de café? Sí, mi amor, gracias. Dale. Ay, no puede ser, no cayó en la trampa. Y yo que lo dejo desbloqueado para que lo revise a ver si me separo antes del año nuevo. Esta me pide ropa carísima, me pide. ¿Qué? Que preparas un café riquísimo, Marci. Papi, si me das dinero, te digo con quién se acuesta mi mamá cada vez que tú te vas de viajar. ¿Cómo que tu mamá se acuesta? Me va a dar plata, papi. Toma, toma 100 pesos. Ah, pues 100 pesos. Es una información importante, papi. Toma 3,000 pesos. 3,000 pesos. ¿Esto vale tu matrimonio, papi? Toma, toma todo, toma todo. ¿Con quién se acuesta tu mamá? Conmigo. Buen día. ¿Cantos? 37. Buen, buen. ¿Hisbesto? 48. 48. Ey, ¿por qué acá se dicen números y se ríen? Ah, es que en esta empresa no se puede perder el tiempo. Y nosotros hacemos chistes en una lista. Y para no contarlo, si perder el tiempo, nos decimos el número y nos acordamos del chiste. Sí, mira. Te doy las listas para que te los aprendas. Y así te compras a nosotros. Muchas gracias, a ver. A ver, número uno. Doctor, ayúdeme. Tengo 60 segundos de vida. Deme un minuto y ya lo atiendo. Dame una noche y lo aprendo todo. Buen día. Carlos, 35. No, no le gustó. Gilberto, 48. Tampoco le gustó. Feliciano, 50. Tampoco le gustó. Dame eso. No insistas. Tú no tienes qué hacer para contarlo. Cachetes, mami. Anda a comprarme seis huevos a la tienda, por favor. Sí, voy. Toma. ¿Listo? Cachetes. No te tardes, eh. No tardes, mami. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué venís con esa cara? Mami, yo iba a comprar dos huevos cuando de repente, pum, un accidente entre una moto y un auto. Y salieron volando los dedos, los brazos, las piernas. Ay, hijo, ¿y los huevos? Ah, no, eso no lo vi, mami. Paso, gracioso. Amor, agarra mi celular, porfa. Llamale a mi mamá y decirle que ya vamos para allá, que nos espere. Ok. ¡Ey, ey, 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 ey! Acá hay dos contactos. Uno que dice mamá y otro que dice mamacita. Sí, el que dice mamá, ese es. Bueno. Escúchame una cosa, zorra. No sé quién sos. Lo que sí sé es que si estás detrás de mi marido, te buscaré. Te encontraré y te mataré. Porque así como lo ves todo tarado, es mío. Sin ambiciones, con un sueldo que da vergüenza y con el pito corto, es mío. Así de borracho, gobernado y con las patas que le apestan, es mío. Amor, le estás marcando tu teléfono, ¿eh? Ay, mi amor, era mi celular. Cuando a mi mami le toca limpiar el baño, yo a las ocho de la mañana. Yo a las nueve de la mañana. ¿Qué hizo, Carlos? ¿No ves? Y tampoco hizo. Yo a las diez de la mañana. Ah, pero cuando es hora de limpiarlo, a mi cuerpo se le antoja. Mami, ¿vas a lavar el baño? Sí. Y justo cuando lo iba a usar. Ay, sí me sale, sí me sale, sí me sale. Mami, ¿ya terminaste? Sí, terminé. Qué bien. Y no se va a usar dentro de una hora. No puedo. ¿Qué pasa, amigo? Hermanito, ¿no tendrás algo de comer? Sí, sí tengo. Pero, pero que no sea ni lechón al horno, ni pavo al horno, ni matambre, ni pan dulce, eso ya me vienen dando seguido. Ni ensalada de fruta, ni pionono, ni nada de eso. Ok. ¿Te gusta el pescado? Sí. Pues vente para Semana Santa, si me cuentes miércoles que te voy a dar, si es lo único que te voy a dar en diciembre. Pero anda, pídete un menú. No me cocino a mí, no me voy a cocinar a él. Gordi, ¿qué? Hoy quiero una noche especial. Amarrame, amarrame y aprovecha y hace todo lo que siempre has querido. ¿En serio? Sí, mi amor, amarrame, atame y hace todo lo que tú quieras. En el nombre de Cristo te pido que abandones este cuerpo, bruja del demonio. ¡Sale este cuerpo, demonio! ¡Sale aquí! ¿Hay algo más que puedo hacer? No, esta mujer no tiene cura, no tiene cabulaje. Cuando vas a tomar, después de una adultura amorosa, expectativa. Toma, hermano, guárdalo. Yo soy depresivo y no la quiero llamar. Ok, está bien, está bien. Salud, salud. De Anida. Yo te amo mucho, mi amor. Nunca me voy a olvidar que yo fui el primero en tocar ese cuerpecito. Esos pechos hermosos, mi amor. Hola, Rubén. Don Juan, qué vergüenza. ¿Está su hija por ahí? Ah, pero ellas. ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, bien. Justo acá en la oficina por terminar mi turno. ¿Y vos? Yo muy bien. Feliz de la vida. La verdad, ya no pienso en vos. Me conseguí a un tipo que es todo lo contrario a vos. Con decirte que hasta huele bien. Bueno, bien, bien. Me alegro que rehagas tu vida. Sí, así que por favor te voy a pedir que no me llames más. Pero si vos fuiste la que me llamaste a mí. ¡Entonces no me contestes! ¡Bloqueame, si querés, bloqueame! El pelotudo este también es masqueroso. No se vayan y le pitan las patas. ¡Chau! Bueno. Hola, sí, buenas tardes. ¡Máquina! Debe ser que le conoces rostros. Ahora sí, con dente no vas a ver quién soy yo. Usted es Cachetes Tuesta. Tiene 11 años. Te gusta usar calzones rojos y le roba la plata a tu papá cuando llega borracho. Y estás esperando el último bus a la ciudad de Cancún. ¿Cómo supo que era yo de nuevo? Ahora sí, no vas a saber quién soy. Su nombre es Cachetes Tuesta. Tiene 11 años. La que te gusta no te quiere por virgen. Y estás esperando tu último bus a la ciudad de Cancún. Ay, ni por qué me puse un sombrero. Siempre sabe que soy yo. Ahora sí. A ver, a ver, adivina. Su nombre es Cachetes Tuesta. Tiene 11 años. Y por estar boludeando acá, ya se le fue el bus. ¡El bus! ¡Papi! Hijo, esta pregunta es para ti, mira. ¿A mí? Dice, ¿cuáles son los pasos para tener una sensación exitosa? A ver, hijo. En primer lugar, hay que valorar a la mujer. ¿Eh? Esa relación que tu mamá y yo estamos teniendo, esa hay que seguir. Hay que casarse. Papi, pero ¿no es obligatorio? Sí. Yo no voy a ser el único jodido de esta familia. Esto es muy importante. Toma nota. Nunca te vayas a acostar o te vayas a dormir peleados con tu pareja. Ay, qué lindo. Vos seguí despierto ahí hasta que ganes. Porque vos tenés la razón. ¡Oh! Ah, y otra cosa. Las tareas del hogar son compartidas. ¿Eh? Nada que vos haces todo. 50% ella, 50% yo. Por ejemplo, yo cocino, tu mamá come. Yo limpio, ella ensucia. Yo trabajo, ella gasta. Y lo más importante de todas. Ella manda, yo obedezco. Ahora pone ahí, intimidad. A eso mi mamá me lo enseñó, con florcitas. Que la abeja está ahí, que la abeja está ahí. No, ¿qué flores ni qué flores? Yo no entiendo para qué le meten flores. Mi mamá no habló tanto de sexo con flores que yo entraba a un cementerio y me excitaba. ¡Basta! 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 ¡Basta!